Con carteles en mano y exigiendo justicia a familiares y amigos del obrero de construcción civil Julio Hidrogo Estrada, muerto en un confuso incidente con la policía la noche del domingo en el sector 6 de Nueva Esperanza, realizaron un plantón en el fronteo de la divinca exigiendo que se dé con la captura del responsable. A dos días de su muerte los familiares indican a un policía identificado como Néstor Meneses de ser el autor del disparo que acabó con la vida del joven obrero al ser alcanzado por una bala perdida durante un operativo que se realizaba en ese sector. El asesino de este joven y queremos que el señor coronel Marín nos haga presencia aquí en el fronteo y nos dé una explicación hacia los hechos que nosotros hemos por cuenta propia que hemos averiguado que este señor Meneses ha sido el asesino de mi hijo. ¿En qué circunstancias es que él dispara contra su hijo? Él ha disparado porque supuestamente en esa zona donde está tomando una parriada ellos dicen que es zona peligrosa y ellos entran disparando como si verdaderamente le dispararan animales. Ellos no tienen sentimientos hacia el ser humano, son malos policías que verdaderamente están valorando a la institución. La comisaría de San Martín, lugar donde trabajaría el policía acusado del disparo, también fue el blanco para los amigos de Hidrogo Estrada que ni minutos antes también protestaron en la sede de la morgue central de Piura acusando de una mala práctica en la necropsia. Más temprano el jefe de policía, Máximo Vargas Hugo, habló del tema indicando que las investigaciones han sido asumidas por el Ministerio Público y serán ellos quienes determinen qué es lo que realmente pasó la noche del domingo.